Centro Cultural CAFAE del sector de educación mi nombre es Luis Gustavo González me encargo de la Dirección Cultural nuestro equipo ha recibido esta exposición que nos acompaña el día de hoy con la que vamos a inaugurar en este mes tan especial de marzo una exposición distinta al prototipo de exposiciones que acogemos en nuestro espacio, en nuestra galería que como ahora han visto son dos espacios que han sido tomados, acondicionados para que pueda funcionar como una galería tal cual bueno, Gonzalo Altamiriano es un artista joven como lo ven muchachón y bueno trae una propuesta muy contemporánea por el tema también un tema urbano conversábamos como bien mientras hacíamos el montaje sobre el vuelo de las palomas la libertad que a través del vuelo nosotros podemos nosotros podemos conectar que viven en nuestra en nuestra ciudad está con nosotros nosotros somos como palomas podríamos decir que nosotros somos como palomas enamoramos enamoramos volamos nos lesionamos en fin toda una vida a través de esta especie comparativa y él lo ha hecho también en cuadros grandazos como este que teníamos aquí en la otra sala y cuadros pequeños esa distancia esa distancia de tamaño le da una una estética bonita a la galería de esta oportunidad yo lo quiero les quiero dejar con él para que les explique un poquito más en profundidad lo que es esta exposición de espíritus urbanos un aplauso para Gonzalo buenas noches primero quisiera agradecer a a FAE la presencia de Gustavo por haber apoyado esta exposición primero quisiera hablarles un poco de la exposición está dividida en dos salas la primera que trata sobre unas flores que están en el libro de no en extinción sino en el libro ecológico pero básicamente por el crecimiento de la ciudad y la otra sala que habla de una metáfora habla de las palomas las palomas que están en la ciudad y como estas al alejarse de la naturaleza y entrar en la ciudad han cambiado sus hábitos se han muerto en una plaga básicamente entonces esa es una metáfora del ser humano como al alejarnos de la naturaleza también nosotros hemos cambiado nuestros hábitos al entrar a la ciudad nos hemos convertido en palomas básicamente nos hemos echado a perder en muchos casos la cantidad de males que han generado el alejamiento de la naturaleza es proporcionar al crecimiento de las ciudades cuanto más grande una ciudad más los casos de desordenes mentales por ejemplo y de vicio entonces esta metáfora a través de hacer las obras con cemento nos debe invitar a reflexionar sobre sobre qué tan necesaria es la naturaleza en nuestra vida qué tan necesario es el contacto con lo natural para retomar de esta manera una vida más orgullosa los invito a apreciar las obras y espero que se han los agradado muchas gracias que próximamente va a ser un viaje internacional se va al equipo de su esposo y va a trasladar la exposición por allá la próxima exposición de repente va a ser con cóndores bueno adelante también su casa disfrute y gracias por el vía al centro de cultura que no muchas gracias saludos 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 saludos